Tu deseo Me llamas y no hables con nadie más Que lo tendrá, amor Tengo amor que ha de animarte Con gran adoración Y pasión que ha de cambiarte Tu triste corazón Y un deseo que tengas tú Y lo pueda yo realizar Me llamas y no hables con nadie más Que lo tendrá, amor Cuando ansiede tu corazón Solo un latir de verdad Me llamas y no hables con nadie más Que lo tendrá, amor Tengo amor que ha de animarte Con gran adoración Y pasión que ha de cambiarte Tu triste corazón Y un deseo que tengas tú Y lo pueda yo realizar Me llamas y no hables con nadie más Que lo tendrá, amor Que lo tendrá, amor Que lo tendrá, amor Que lo tendrá, amor